Vamos a ser testigos de cómo Janet opera su red social, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo haces? ¡Ah, caray! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo haces? ¿Cómo diseñas una historia a su disco? Ah, vamos a charla en este momento. El negro está de vuelta. Cuenta por qué has estado ausente. ¿Estás ausente? Porque, claro, estoy haciendo Alma de Ángel, que está muy bien, la van a ver en septiembre, está muy bien escrita. Primero escoges un ventilito. Un filtro, uno que nos ayude un poquito, a ver cuál será bueno. Estamos resfriándonos. Estamos... Me he estado divirtiendo mucho. Ya me di unos besos ahí con Julio Bracho. Y hay una besa, ¿vea qué? ¿Qué tal besa? Besa bien. Y como yo estoy poseído por una mujer... ¿Dónde está mi quesadilla? No, señor, yo no sé. ¿Dónde está? Se lo juro que yo no sé. ¿Chao, no quieres que deje pasar tu gafete mañana? Pues hoy es la base de mi vida importantísima. Jamás los dejaré hasta que no me quieran ustedes o no quieran correr. ¡Vol! ¡Vol! Me cambian, diles. ¡Bon orden, cha! ¿En cuánto tiempo te desplazas tú de un lugar a otro? ¿Rápido? ¿Segundo? ¿Sí? Pero bien, ahorita no puedo ni pasar. ¡Buenos días! ¡Díaz! ¡Los amamos! ¡Los amamos! Es el foro de hoy. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!